Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos dando inicio a nuestro curso de Creando un CRUD con ASP.NET, MBC5, C Sharp y AngularJS que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces damos inicio a nuestro curso, nuestro nuevo curso, que va a ser un ejercicio práctico utilizando las herramientas Bootstrap que ya trae incorporada desde la versión 2013, el Visual Studio utilizando la programación MBC5, pero añadido a esto vamos a utilizar AngularJS También vamos a ver algunas características que incorpora la versión de Visual Studio 2015 para hacer más fácil las instalaciones en lo que corresponde al manejador de paquetes Nougat Muy bien, en este ejercicio que va a llevar aproximadamente de unos 15 a 20 videos vamos a realizar un CRUD acerca de vehículos, pero donde vamos a ver como interactúa MBC5 con AngularJS para el manejo de datos Antes que todo, debemos irnos a crear nuestra base de datos y nuestra tabla en SQL Server Aquí tengo la versión 2012, tú puedes utilizar la 2014 A mí me va bien con la 2012 y me parece que es bastante fiable Conecto acá con Autenticación Windows Y aquí tengo que ya ha arrancado el servidor Me vengo aquí a base de datos y tengo esto vacío porque recuérdate que estos nuevos cursos los estoy haciendo junto con un colega que está ayudándome a realizar el material, a ubicar el material para los nuevos cursos Y también vamos a reestructurar nuestro canal y nuestra forma de ofrecer dicho material según sus sugerencias Bien, nos vamos aquí a base de datos y creamos una nueva base de datos La nueva base de datos la vamos a llamar CRUD MBC5 Le vamos a dar OK Y luego que esté creada la base de datos nos vamos hacia la parte de tablas y nos creamos una nueva tabla En esta nueva tabla vamos a crear una tabla de vehículos Comenzamos entonces con el ID Le colocamos que es PRIMARY KEY Va a ser de tipo entero Vamos por aquí, INT Y por acá abajo Nos vamos a ubicar la parte de la identidad La especificación de identidad Le colocamos SI El próximo campo va a ser Marca Marca Vamos a utilizar un nbar char De 50 Podemos dejarlo así Utilizamos de igual forma modelo N bar char 50 También el color N bar char 50 Y por último Le vamos a indicar el año Pero el año Recuerda que colocamos así A N I O A N I O N bar char 4 Vamos a colocarlo bien Aquí En vez de 50 4 dígitos Todos van a ser bar char Le damos guardar Y la vamos a llamar Vehículos Vehículos Le damos OK Y tenemos ya nuestra tabla Si nos vamos acá a refrescar Tenemos a DBO Vehículos Junto con Sus especificaciones Bien Nos regresamos aquí Al Visual Studio 2015 Y en el Visual Studio 2015 Vamos a crear En este primer video Solamente la parte De nuestro primer proyecto Luego regresamos A ingresar Registros Por lo menos Un registro En SQL Server Manualmente En el video Número 2 Y continuaremos Con la codificación Pero por los momentos Vamos a irnos acá Y creamos El nuevo proyecto Bien Entonces aquí tenemos Varias plantillas Que están por defecto En este momento Estamos También Realizando Simultáneamente Un curso Que han solicitado Que es el curso De Visual Basic Desktop Pero Una aplicación Práctica En este caso Vamos a utilizar A Visual C Sharp Para nuestro proyecto En MBC5 Nos vamos a ir A la parte web Y aquí tenemos A aplicación web ASPnet Aquí le vamos a Colocar Ejemplo A la aplicación Ejemplo Crude MBC5 Y acá ANGJS De AngularJS Vamos a colocarle Js Js Así Voy a cambiar Esta carpeta Por una que tengo Aquí en este equipo El amigo es Carlos Tengo por aquí Una carpeta Que se llama Curso Carlos Cursos Acá Cursos Carlos Y esta es la carpeta Que voy a utilizar Crude MBC5 ANG JS Tú escoges la carpeta Que más te Convenga Ok Entonces aquí tengo El ejemplo Crude MBC5 ANG JS Y le voy a decir Que cree el directorio Para la solución Dentro de esta carpeta Crude MBC5 ANG JS Va a crear Ejemplo Crude MBC5 ANG S Ya que es el nombre De la solución Le damos a aceptar Muy bien Luego aquí me pregunta ¿Cuál plantilla Voy a seleccionar? Aquí hay plantillas De ASP.NET 5 Yo voy a utilizar La plantilla De ASP.NET 4.5.2 Le voy a decir aquí Que cambie la autenticación Y le diga Sin autenticación Marco acá Y le doy Aceptar Esperamos que Termine de crear el proyecto Aquí estamos finalizando Y creó Nuestro proyecto Entonces Como te das cuenta Es una página de inicio Un proyecto Readme Muy similar A la que teníamos En el Visual Studio 2013 Vamos a esperar aquí Que termine de hacer Algunos ajustes En cuanto a las referencias Y agregando Unos paquetes Perfecto Aquí ya Finalizado Me dice aquí Listo Entonces yo puedo cerrar Aquí Esta pestañita Y aquí tengo Mi solución Ejemplo CRUD MVC5 ANG JS Entonces Vamos a continuar Con Nuestro Curso En el video Número 2 De esta serie Ingresando Registros De prueba O un registro De prueba En la base De datos SQL Server Que ya hemos creado Que es La tabla Vehículos Y la base De datos De nombre CRUD MVC5 Te espero En el video Número 2 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces Gracias ¡Gracias!